Hola amigos, hoy vamos a preparar una de las recetas más fáciles. Hoy vamos a preparar una riquísima sopa de ajo o sopa castellana tradicional, para el frío estupenda. Yo hace poco tuve la oportunidad de pasar por el pueblo de Las Pedroñeras, que está situado en la provincia de Cuenca, que a su vez pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Os comento todo esto para que ubiquéis el pueblo donde se cultiva el mejor ajo de España, la tierra del Quijote. Me traje esta ristra de ajo, preciosa y de una calidad estupenda. Así que con estos ajos vamos a preparar nuestra receta, pero no asustaros que solo necesitaremos dos dientes de ajo. De ajo de buen tamaño y de buena calidad, por favor, compran ajos de España, porque son de una calidad excelente. Y nuestros guisos y nuestras recetas van a salir insuperables. Así que necesitaremos dos dientes de ajo de buena calidad, 150 gramos de jamón serrano cortado a cubitos pequeños. Agua normal, agua del grifo, agua normal. ¿Qué queremos enriquecer nuestra receta? Podemos incorporar en lugar de agua algún caldo de nuestra elección, pero hoy vamos a hacer la receta tradicional, que se prepara con agua. Aproximadamente necesitaremos medio litro o tres cuartos de litro, pero eso lo vamos a ver según vayamos haciendo nuestra receta. Un poco de pimentón dulce de la vera, aceite de oliva virgen extra, un poco de sal, pan del día anterior, que yo tengo aquí aproximadamente unos 100 gramos cortado en unas lonchas bien finitas. Y un huevo por persona. Así que con estos ingredientes vamos a preparar esta receta que resulta deliciosa y se prepara muy rápida. En un recipiente hondo que puede ser una sartén o una cacerola, he puesto tres cucharadas de aceite. Y he laminado los dos dientes de ajo, como son de buen tamaño, como os he dicho, uno por persona. Los vamos a freír hasta que queden un poquito doraditos. El aceite ya lo tenemos caliente. Y los sodeímos. Cuando ya cojan un poquito de color, le añadiremos el jamón. Añadimos el jamón y lo rehogamos también durante un minutito. Una vez que el jamón ya lo hemos sofrito durante un minuto, le vamos a poner las rebanadas de pan. Las vamos a sofreír también ligeramente para que vayan absorbiendo el aceite y el sabor del jamón. Y del ajo, por supuesto. No le pongo nada de sal porque el jamón ya es bastante salado y cuando le pongamos el agua lo probemos de sal, rectificaremos si hace falta. Ya tenemos sofrito el pan. Podemos observar que ha absorbido todo el aceite y que se ha dorado ligeramente. Y vamos a añadirle el pimentón. Yo le voy a poner como una cucharadita, porque además da un sabor delicioso. Y también sofreímos rápidamente para que no se nos queme, porque ya todos sabemos que el pimentón si se quema, se amarga bastante. Así que volteamos un poquito y ya le añadimos el agua. Agua le pondremos la suficiente para que cubra nuestro pan y todos los ingredientes de la olla. Y vamos a dejar, desde que rompa a hervir, que cueza durante unos 3 o 4 minutos. Han pasado unos 4 minutos, he rectificado de sal porque lo he probado y estaba soso y le he añadido un poquito más. Y ya lo tenemos listo para añadirle el huevo. Que podemos hacer dos cosas, o ponerle, incorporarle los huevos aquí en el fuego y cocer durante unos 4 o 5 minutos para que se cuajen. O pasarlo a un recipiente refractario, o bien de barro, o bien que sea refractario, apto para el horno, que es lo que yo voy a hacer. Y cocerlos dentro del horno, que ya tengo precalentado, a 200 grados. Vamos a poner la sopa en el bol. Lo podemos hacer individualmente, o para, en este caso, como solamente es para dos personas. Lo haré para las dos personas, o los dos huevos, en este mismo molde o recipiente. Lo repartimos. Y cascamos los huevos, los dejamos caer. Le vamos a poner una pizca de sal por encima a cada yema. Y los vamos a llevar al horno, que ya tenemos precalentado, a 200 grados, durante 5 minutos, para que se nos cuaje. Nuestras riquísimas sopas de ajo, o sopa castellana, ya las tenemos listas para tomar. Quedan deliciosas, huele de maravilla. Y ya habéis visto, se preparan un momento, y muy fácilmente. Así que, como siempre os digo, probadla, os va a encantar. Si os ha gustado mi receta, ya sabéis, suscribiros, dar a me gusta y compartir. Nos vemos en mi próximo vídeo, os espero. Y por favor, recordad, los anuncios o consejos publicitarios que aparecen en nuestras recetas, no los saltéis. Si podéis, verlos en su totalidad. Para vosotros no tiene ningún coste, y a nosotros nos ayuda mucho a mantener nuestro canal. Desde aquí, muchas gracias, y sobre todo gracias por estar ahí. Pasado por el pueblo de las Pedroñeras. El pueblo de la ciudad, con lo bien que iba.